Lo que estás a punto de ver es una experiencia diferente, por lo menos en mis videos, que me gustaría mucho recibir tu feedback en la zona de comentarios y me digas si te parece interesante, si te parece divertida, relajante de vez en cuando. Intentamos llevar el tema de nuestros videos chill out, relajados, al siguiente nivel, donde yo la verdad es que estaba grabando y jugando bastante relajado, esto no está planeado para nada, por eso yo esto lo estoy grabando a la hora de editar el video, porque me di cuenta que me relajé demasiado, fue un video tan tranquilo y me gustaría pasarte esa tranquilidad, entonces, en fin, ya te voy avisando que es una experiencia un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados, de los gritos, la payasada, ya sabes. Platicábamos en este fragmento del video que hoy en día a la vez en los jugadores necesitamos una motivación extra, algo que nos haga meternos a jugar Call of Duty Mobile, principalmente ya a los más veteranos amigos, entonces, aquí yo te quise compartir esto, estaba platicando con los suscriptores, el hecho de una cuenta de un jugador japonés especialista en francotiradores, que sube esta clase de clips, no solamente a Twitter, sino también a YouTube, creo que Instagram también está activo, pero lo hace de alguna manera que son bien adictivos sus videos, amigos, son bien inspiradores como tal, créeme que yo a veces cuando me meto a ver noticias, a ver qué hay de nuevo en la comunidad, me salen ese tipo de cuentas, que te voy a dejar en la descripción, también para que lo vayas a disfrutar, justo eso decía, que en realidad los clips, pues son muy agradables, son muy amenos, pero tienes tú que verlos con tus ojos, porque el framerate, yo que sé que les hacen, pero son súper, súper, súper adictivos, amigos. Entonces, yo te quise compartir esto, de eso estábamos platicando, del hecho de que cuando no tienes ganas, directamente te metes a ver una de estas cuentas, alguien así, alguien que inspira, directamente dan muchas ganas, de jugar cuando estás viendo ese tipo de jugadas, este tipo de jugadores, yo creo que es algo que muchos de ustedes a veces necesitan, amigos, ese señor inspira a muchísimos, y tanto, que bueno, después de esto nos íbamos a jugar unas cuantas partiditas, porque no aguanté, directamente necesitaba jugar, me dieron muchas ganas, quería divertirme en el juego un ratito. No quiero caer en tratar de analizar los jugadores, porque, pues al final ya hemos hablado mucho de francotirador, cada uno tendrá su habilidad, cada uno, cada uno, cada uno, lo que quiero hacer, lo que quiero es que, es que, es que voy a jugar una partida, amigos, que no puedo, cada que los veo, es que no puedo, voy a buscar una de sus clases, me la voy a poner, voy a hacer el ridículo, pero, pero no puedo, amigos, es que cada que los veo, me trato de meter al juego y, no sé, no sé, no sé, pero estoy abriendo el mugre Activision Call of Duty móvil, después de ver esto, aquí estás, aquí estás, la .50, obviamente en japonés, ahorita vamos a, oiga, lo traducimos rápidamente, no pasa nada, es el, sí, mira, era el locus, empezamos a copiar sus clases, todo lo que él tenía en su loadout, el gatillo es, no, el gatillo está bien, creo que es el gatillo ligero, ah, pues arriba tienes el código, imbécil, a ver si latino, porque es que yo cada que intento poner un código, Nunca puedo Ahí está ¿Cuál era? Ah, pues es que si era gatillo ligero Les estoy diciendo, barrigones El Ocus está aquí, equipar rápido Hermero, nosotros tenemos más o menos esta clase Que es la que veo más me gusta Uh, esto cuando lo saqué Wow, ¿qué es esto amigos? Está espantoso, ¿no? 1, 2, A 4, B, C 9, C, por favor ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era? Corto, ligero, YKM Ese le puse, culata de armazón Balas blindadas, oigan ¿Tendrá truco este tema? Nos fuimos al campo de entrenamiento a probar el arma como tal Su velocidad, su movimiento ¿Qué tal estaba la mirilla? Etcétera La mira es una mira normal Es un arma morada y esta más o menos Es su velocidad amigos No sé si el cargador a mí me encanta A ver, yo creo que yo no tengo ningún tipo De derecho a abrir el hocicote Para opinar sobre las clases De este máster Sin embargo, mira Su .50 pues es una .50 Tampoco tiene mucho misterio Es una, si no me equivoco Headshot A ver, añadir bot Ponte más cerca, estúpido Sí, es headshot amigos Vamos a ver si pegamos una Vamos a ver ¿Qué tal y si no? Chicle y pega ¿Qué hay en principales? ¿Hay algo bueno aquí en destacado? Salvaguarda Sigue el evento del Reaper ¡Uh! Un tiro, una baja ¡Uf! No sé cuánto carajo Vas a estar viendo esto amigos Pero es que uno en la recámara Esto es Dios Ahorita vamos a remontar Tranquilos amigos Confíen en mí No me van a estar humillando amigos Si es que no estaba escuchando yo nada Ahora ya escuchamos algo Cuando escuchas al enemigo Normalmente lo haces bien No, papá Eso era clave ¿Qué dijeron amigos? ¡Ah hombre! Mucho consejo Aplícalos marrano Me estaba dejando por el desarrollo del personaje Amigos Estabas esperando perrillo Bueno Al final tal vez amigos Al final tal vez no estemos jugando con francotirador Como El Master Zeus Pero me inspiró a meterme a Call of Duty móvil Y divertirme ¿O no? Amigos Un video bien raro Un video bien diferente Un video que Tenía ganas de enseñarte a ese jugador Tenía ganas de que vieras que me motiva a jugar Real Estoy jugando Acabo de ganar una partida Me concentré Me enfoqué Darle un poquito de espectáculo Amigos Que se den cuenta que sí soy malo Pero pues oye Oye Ya me dirás tú en los comentarios Que piensas Si te gustó el estilo Obviamente esto va a ser Si es que les gusta Esto va a ser muy esporádico Amigos Va a ser muy de vez en cuando Y principalmente Cuando yo tenga las ganas De estar tranquilo Y de transmitirte a ti Esa tranquilidad Disfrutar del juego Obviamente siempre Todo es en torno A Call of Duty móvil Entonces Ya me dirás tú Que piensas Ya tratamos de llevar el chill out Al siguiente nivel A ver si les gusta Si no Bueno Hay que probar Hay que arriesgar El que no arriesga no gana Amigos Muchas gracias por ver el video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!